En la Constitución tiene un carácter arbitral y como decía muy bien nuestro filósofo, lo más importante es que no tiene un ánimo partidista. Entonces, si ya la política está muy enconada, tener una jefatura de la República que tiene un carácter, sobre todo, con una República que no tuviese plenos poderes, que fuese la italiana, no la francesa, porque la francesa, después de la Quinta República, es la que tiene prácticamente todos los poderes. De hecho, con la famosa cohabitación, ellos van alternando gobiernos de izquierdas o derechas con un presidente de la República que puede ser de otro color político. Pero en España, una presidencia de la República, la italiana, cuando tiene un carácter arbitral y cuando tiene que unificar los poderes, que más hoy en día en España, como ha dicho esta mañana muy bien Isabel Díaz Ayuso, estamos en una especie como de invasión institucional del presidente del gobierno que está sometiendo a todos los poderes del Estado bajo su influencia, aunque sea meramente nominalmente, aunque sea nominalmente, porque materialmente, pues efectivamente, sigue funcionando todo como es hasta ahora, pues quieras que no, bueno, pues tendríamos un problema, ¿no? Por lo menos la jefatura del Estado la tenemos al margen con ese carácter arbitral. Porque vuelvo a decir, es verdad que el Parlamento sigue legislando, yo sigo pensando que, por ejemplo, la ley esta de la reforma del Consejo General de Poder Judicial para nombrar los miembros del Constitucional, pues no se puede hacer con el método que dicen, porque estás pervirtiendo la propia ley que tendría que ser con una mayoría reforzada, pero es verdad que lo siga apoyando un Parlamento. Y ya acabo y dirás, bueno, has llevado el asco a tu sardina, bueno, pero es que lo que yo estoy viendo es que la famosa moción de censura que estaba pidiendo vos, hablaremos, hablaremos de la moción de censura, pues yo creo que sería delicado ese tema porque por un motivo de que el Parlamento ahora mismo tiene una representación que yo creo que coincide poco con la realidad social. Y lo que queremos son elecciones para que se ponga el Parlamento a la altura de la realidad social. Si hiciésemos una moción de censura y la haga quien la haga, no va a salir, va a dar una sensación de frustración y va a parecer que tiene una mayoría Pedro Sánchez en el Parlamento y la iba a tener porque es donde reside la soberanía nacional, que no corresponde con lo que pensamos que hoy en día opina realmente la soberanía que está en su casa. Hablaremos.